Capturas de la Policía Nacional, un raponero reconocido en el centro de la ciudad. En varias cámaras ya lo tenían detectado cuando atacaba a las mujeres que iban por ese punto de la ciudad. Pero por fortuna en esta oportunidad la comunidad reaccionó, llamó a los policías de la Candelaria y en cuestión de minutos lo capturaron. Pero ahora solo falta esperar que la justicia diga que como es una cuantía mínima queda libre y siga siendo de las suyas. Por lo menos pasó la noche en la estación de policía y los afectados esperan que quede tras las rejas.